Agentes de salud Esta es la fórmula que han encontrado en varias regiones de Haití para movilizar a la comunidad y lograr avances reales en el sector. En asociación con Brasil, Cuba y Haití, el programa de agentes comunitarios coordinado por la Organización Panamericana de la Salud transforma la información en la mejor aliada para prevenir las enfermedades que afectan a una gran parte de la población haitiana. Nos hemos encorajado a ir al hospital. Él ha hecho todas sus consultas sobre la sala, la fotografía, etc. Y luego, en el trabajo para el acercamiento, él se va a ir al hospital por favor, y luego la acercamos por favor. Yo fui a la IEA, y yo he verificado la cadena de la vacunación. Y luego, ¿por qué? ¿Tu vas a la vacuna? Voy a buscar la cadena de la vacunación. ¿Sabes lo que viene de vosotros? La madre es mi padre desde la adolescencia, desde antes de la adolescencia. Yo hablaba de la madre antes de la adolescencia, de la familia familia, de la IST, de la MST. Ahora, ella se convierte enceinte. Durante la adolescencia, nosotros nos invitamos a hacer consultas prenatales. Ella ha seguido todos sus consultas prenatales. Y después, en el tercer trimestre de la adolescencia, digamos, a nueve meses, ella ha sentido dolor de la migración, dolor de la colonia vertebral. Entonces, yo, en tant que agente tratada, yo veo que es un signo de cláusula. Yo le envío al hospital y es eso, el médico le dijo que es un signo de cláusula. Cada trabajador comunitario del programa se encarga de cerca de un millar de personas. A diario, visitan a diez familias para alcanzar este objetivo. El director del centro recuerda que, con los agentes, es posible prevenir muchas enfermedades. Es un programa que empezó hace tres años. Un programa que ha dado mucho resultado satisfactorio para la población de Carrefour. Cuando empezamos, naturalmente, empezamos con muchas dificultades. Primero, la población no tenía esa costumbre de recibir realmente atención. Una atención de calidad, pero una atención, al principio, que fue completamente gratuita. Estas lecciones han sido aprendidas de forma dolorosa, después de un brote de cólera dramático que asoló el país en 2010 y causó más de 700.000 casos sospechosos de la enfermedad y otras 8.000 muertes. En 2010, de acuerdo con UNICEF, solo Haití registró más casos de la enfermedad que todo el continente africano. El año pasado, según las Naciones Unidas, el país tuvo más de 20.000 casos y 200 muertos. Los casos de cólera están disminuyendo y los centros de tratamiento empiezan a cerrar en todo el país. Los que permanecen abiertos reciben pocos pacientes. En el caso de Haití, no hay potable agua accesible a la población en general. No hay sanitario facilidad accesible a todos. Y eso es la razón por la que el riesgo de cólera en Haití es mucho más alto que en el otro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, realmente tenemos que combatir la enfermedad desde el médico. Esto significa tratar de los pacientes. Pero también significa que tenemos que hacer que el más importante arma es para ayudar a la salud y sanitaria a la población. Como UNE, estamos proporcionando agua, especialmentemente UNICEF es bastante importante en eso. Estamos proporcionando vacunación. Esto es lo que PAHU ha hecho con el apoyo de UNICEF y definitivamente con el Ministerio de Affairs. Nosotros estamos proporcionando apoyo médicales, esto es lo que PAHU ha hecho con los colegas de la CDC y otras instituciones. Así que una serie de actividades se han hecho y en todas esas áreas, los NGOs han sido muy instrumentales. Los médicos en Haití sabían qué era el polera, pero teóricamente. Pero de manera práctica, no sabían que no sabían que los polera. Entonces, gracias a nuestros compañeros que nos han acercado, nos conocían conocidos. Entonces, en 2012, más o menos los haitistas, los médicos han empezaron a atacar exactamente la cuestión del caso de polera. Entonces, vamos a tener cuidado con el polera, porque el vibrio polera es ahí. Entonces, hay que tener una acción comunitaria, de la prevención, de la protección, 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 de la protección. Las campañas de sensibilización y medidas de prevención comunitaria para evitar el contagio se llevan a cabo cada vez que hay un nuevo brote de la enfermedad. El problema es que aquí no hay dolor. Es una zona muy, muy vulnerable. No hay dolor, no hay sanidad, no hay latrina, no hay la protección, no hay la protección, no hay la protección, no hay la protección, no hay la protección. Es lo peor. Por la propagación del virus, es muy favorable. Si no hay dolor, no hay dolor. Si no hay dolor, no hay dolor. Entonces, no hay dolor. ¿A ver qué es la protección? Brasil ha hecho otras contribuciones importantes a este sector. Aparte de financiar el programa de agentes comunitarios, el país, junto con Cuba, posibilitó la construcción de tres hospitales y ha ayudado a prevenir enfermedades como la rubeola y el sarumpión. El desafío para la salud en Haití va más allá de la prevención y el tratamiento. Sin una adecuada infraestructura de saneamiento y agua potable, la población se encuentra más vulnerable a las enfermedades. Tropas brasileñas en Haití, agencias de las Naciones Unidas y la misión en el país trabajan con el gobierno para mejorar el acceso a estos servicios. Como ejemplo de una de estas iniciativas, la financiación de un tanque séptico y aseos adecuados en un centro de tratamiento de cólera ha impedido un mayor contagio entre pacientes, familiares y personal médico dentro del establecimiento. El apoyo de la ministra ha ayudado a ayudarnos a tener un mejor sistema de gestión de las eos usadas y es primordial para la salud sanitaria general del sitio. Porque en el sitio, nosotros tratamos también los pacientes con colera, pero también los pacientes con otras patologías. Hemos prácticamente necesitado de curar las fuerzas que nosotros tuvimos, algunas otras fuerzas que nosotros tuvimos. Los avances también se obtuvieron en tres de los ocho objetivos de desarrollo del milenio, como la reducción de la incidencia de SIDA y otras enfermedades, la mortalidad infantil y la mortalidad materna. En Haití, casi dos terces de los partos tienen lugar sin la asistencia de personal cualificado. Construido por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos y financiado por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, este centro de servicio obstétrico neonatal ofrece acompañamiento prenatal y partos gratuitos, así como orientación sobre enfermedades sexualmente transmisibles y la planificación familiar. Aquí está el número de las Naciones Unidas de la Población de las Naciones Unidas, es una maternidad. Aquí lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, con la stealso de las mujeres, desde la cortesía de la CPL, lo hacemos, la cortesía de la cortesía de la CPL, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, hacemos ascensos de educación y grupo con las mujeres, Y después, empezamos la consultación. Cada mes años, recibimos 600 personas. Y nos acciones son alrededor de 100 a 130 acciones por mes. Jusqu'a ahora, trabajamos muy duros para que no haya de la enfermedad materna. Y hasta ahora, gracias, no hemos registrado de la enfermedad materna al nivel de esta maternidad. Desarrollar la capacidad en el país es un gran compromiso del gobierno para crear empleos y fortalecer el sector de la salud. A través de un programa en colaboración con UFPA, las mujeres haitianas reciben información gratuita como matronas a fin de salvar vidas. Uno de los proyectos que UFPA apoyó después de la muerte, y que realmente ha dado mucha ayuda a nuestro país, fue el financiamiento de la reconstrucción del Instituto Nacional de Medivision Retraining. Como saben, después de la muerte, el construcción de la muerte, lo que se llama el Col de Sachtfán, ha sido completamente destruido y colapso. Y hemos rebuido la escuela para entrenar las mujeres que pueden apoyar la salud materna en el país. Y no es que hemos construido la escuela y nos ha dado un tiempo de apoyo. Estamos en colaboración con la escuela y acompañando a través de nuestros planos de trabajo anuales, financiando, pero también asegurando que la entrenación es disponible. Y ahora mismo, tenemos más de 120 midwives en entrenamiento que eventualmente serán fully entrenadas y qualified midwives. Actualmente, tenemos las dos filas. Tenemos la fila de 18 meses, donde hemos reconociado las enfermeras, y la fila de 36 meses, donde hemos reconociado las bachelières después del BAC a la segunda parte. Pero para llegar a todo esto, es gracias al apoyo de la UNFPA. Y como pueden constatar, después de la visita, todo lo que tenemos como material, la construcción, hay un TAC de UNFPA dessus. Y ordinariamente, en el principio de la semana, tenemos un plan de trabajo y hay diferentes actividades. Yo también he elegido este programa porque me encanta la materialidad. Y creo que la vida es algo de bonito. Entonces, poder ayudar a una mujer a meter al mundo, es algo extraordinario. Entonces, voy a participar. Este programa va ayudar a las mujeres a meter al mundo en las mejores condiciones. Va ayudar a reducir el nivel de mortalidad y de morbididad materna y neonatal. Para la vida, hasta ahora, tenemos una parte de la población que se acoche en casa. Nos, lo que queremos, es que todo el mundo tenga, ¿ok?, de los soños adecuados para meter al mundo en las mejores condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!